Desde Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 41-87 para este martes 5 de abril. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web. Paga todo, siempre, de forma segura y sin salir de casa. Atentos, Dorado Mañana. Su número es 1-8-4-9, 1-8-4-9. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde, el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga todo, para todo. Feliz día.